¿Para quién? ¿Para quién tiene talento? No, a mí me dijiste que yo no cantaba y que no tocaba guitarra, que yo no sabía que yo no era cantante. No lo hemos visto. ¿Para quién te manda a decir de qué? No, es una... ¿A comparar? Es libertad de expresión, amigo. Es libertad de expresión. No, pero es libertad de expresión. ¿Ivan qué? ¿Qué onda, pues? ¿Por qué estás molesto? No, deberías de saber que hay libertad de expresión. Cada quien decide los gustos. Bueno, igual yo tengo libertad de expresión. Hasta ayer estábamos bien. De hecho, colaboraste. Ojalá no me digas que no salga ya ese video. No, no tengo yo problema. Yo vengo a aportar mi imagen de una manera sana. No, pero ¿por qué dijiste eso que es Reinaldo? Para mí. Ahí está el güerito. El muchacho canta mejor que Reinaldo, para mí. Para mí, él canta mejor que Oda. Y si tú lo ves así, yo respeto eso. Yo no voy a ponerme celoso. Porque ahorita tú y Reinaldo están celosos porque llegó un chapín que realmente canta bien, mejor que ustedes. Yo no lo he escuchado. Yo no lo he escuchado. Yo siento que ya lo escuchaste porque viste el en vivo donde yo digo que... No, ese video me lo pasaron. Ese video me lo pasaron. Y sí escuché. Y no, cada quien tiene su estilo. Para mí canta él mejor que Reinaldo. Y dices que él canta mejor que yo. Yo respeto tu opinión. Yo no me voy a poner celoso a reclamarte de que tú no cantas. Porque yo escuché ahí que dijiste tú con Reinaldo de que yo no canto, de que yo no ni toco guitarra. ¿Ustedes cómo saben que yo no toco guitarra? No te hemos visto. Te puedo decir que toco guitarra y toca por eso. No te hemos visto igual. Por eso, porque no ha llegado mi proceso de mostrarle a la gente que... Lo que pasa es que fuiste muy duro. Reinaldo Choque es uno de los más queridos en Guatemala. Él también va a ser querido porque es chapín. Yo sé, yo sé. Y hay que darle la oportunidad. Pero esas comparaciones son las que nos hacen a nosotros, este... ¿Qué te digo? Perder credibilidad. Porque jamás vas a comparar a alguien. Ahí quieres hablar de niveles. Aquí no hay nadie más que las demás. Cada quien tiene su estilo. Yo a él no lo he escuchado. ¿O qué dice él? ¿Vos cantas mejor que Reinaldo Choque? ¿En tu opinión? No. Porque es humilde. Hay falta coordinación. Exacto. Entonces, si le decís eso, lo estás dañando. ¿A quién tiene talento? No, a mí me dijiste que yo no cantaba y que no tocaba guitarra. Que yo no sabía que yo no era cantante. No lo hemos visto. Tú me dijiste que yo no era cantante. Pero ahora, ¿quién te manda a decir de que... No, es una... Hay que comparar. Es libertad de expresión, amigo. Es libertad de expresión. No, pero es libertad de expresión. Yo lo hablo como un fan. Como un fan más. Para mí canta mejor el que tú. Tú dijiste que yo no soy artista. Y yo, aunque no lo creas, toco acordeón y toco guitarra. Pero no ha llegado mi proceso a enseñarle a la gente eso. Otra vez has reconocido que Reynaldo Choc canta impresionante. Canta bien. Canta bien, pero para mí canta mejor él. Y yo no me voy a salir de redón. Va a quedar ni bien contigo, ni bien con él. Para mí canta mejor él. Y yo sí voy a apoyar a un verdadero talento. Cuando le decimos que él canta mejor que vos en todo caso. No, yo no me enojé. Si yo te pongo a cantar, oíme, como músico y productor, te pongo la para. Yo prefiero escucharlo. Y me da mucho gusto. Ya. Porque es tu paisano. No, no. ¿Me entiendes? Si pones, por ejemplo, a un productor mexicano, que escuchen a un chapino mexicano, van a apoyarme a mí. Exacto. Porque vamos a apoyar a nuestros paisanos. Si el productor mexicano es objetivo, va a decir que él canta mejor que él. Y créeme que no me molestaría, porque yo no soy celoso. No, pero estás usando a Reinaldo Cho. Y Reinaldo es uno de los más queridos en Guathermán. Pues sí, pero también va a llegar a ser querido él, porque es chapín. No, ojalá. O sea, a eso me refiero. Y yo sí voy a apoyar a un verdadero talento. Y va a ser el güerito. Yo sí. Pero en vez de decir, que haga un dueto con Reinaldo Cho, lo que canta al hombre. No, no, no. No se divide. Yo siento que hay cizaña, pues, Iván. Lo que yo pude entenderle a Iván Flores fue de que tal vez el estilo de cantar a un estilo mexicano. En cambio, lo que tiene Reinaldo es un estilo chapín. Pero obviamente... Pues no estoy cantando en mi idioma. Exactamente. Me refiero al estilo, no al lenguaje, compañero. Es muy diferente. O sea, tú cantas a tu estilo y lo reconozco. Tú eres mejor que yo para cantar. Tu timbre es muy chapín. Lo que yo le entendí a él es de que el estilo de cantar mío es una como voz mexicana apegada a eso. ¿Por qué? Yo no puedo decir eso porque yo no te he escuchado. Solo esa partecita que... Yo eso puedo... Oye, te voy a decir una cosa. ¿Sabes quién te arruinó la voz ahí? La segunda que él te hizo. Te arruinó la canción. Te arruinó la canción. Y Reinaldo es un buen músico. Te arruinó... Si no hubieras cantado, Iván, la hubiera coronado el solito.